Me enorgullece mi familia, me enorgullece lo que hago, me enorgullece hacer música para mi vida. Me gustaba y me llamaba mucho la atención ser odontólogo, pero desafortunadamente y afortunadamente no me tocó dedicarme a eso porque me salió la oportunidad del proyecto Como el Bebeto y aquí que estamos aquí echándole muchas ganas. Me gustaría volar, me gustaría ser, no sé, el supremán, volar, transportarme de un lugar a otro rápidamente. Mi comida favorita, frijoles con tortillas de harina recién hechas y asaderas, eso es lo que más me gusta. Me regalaron una piñata, una piñata tal cual el tamaño mío, la estatura, cambiado con sombrero que cuando la tenía aquí en mi casa, cada que salía o entraba a mi cuarto, se me iba la onda que estaba aquí en mi cuarto, porque estaba en el patio de la casa de repente y me asustaba la piñata, y no nada más a mí, sino también a todos los de aquí en mi casa. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Bebeto y esto fue Un Minuto o Menos aquí en Claro Música.